Ok, pastor, ahorita pasando a este libro nuevo, nuevamente se llama La invasión de los ángeles caídos. Usted menciona algo muy interesante, dice que desde el principio de la creación, Satanás apareció en el huerto de Edén como una serpiente. Sin embargo, este no es el nombre original que se le da en hebreo. La palabra serpiente, nakshash, brillante, silbar, murmurar, encantar. Cuando leí esto, me hizo pensar, me pregunté entonces, ¿lo que vio Adán y Eva, lo que ellos vieron en el huerto, lo vieron en forma de serpiente o ni siquiera, o todo este concepto está errado? Claro, bueno, la mayor parte, ¿verdad? La mayoría de los teólogos del mundo entero están de acuerdo en que todo lo que pasó en el huerto de Edén es simbólico, es metafórico. O sea, realmente, el árbol de conocimiento, el bien y el mal, el árbol de la vida, ya vemos que Jesucristo, el árbol de conocimiento, el bien y el mal, es la semilla. Dios prohíbe en el libro de Deuteronomio Levítico que se mezclen dos semillas. Y desde el principio en Génesis 1, 11 y 12, Dios dijo que todo fuera conforme a la información que cada semilla tuviera. Las semillas de uvas que produzcan semillas, de uvas, las de naranjas, naranjas, etcétera, etcétera. Y la semilla humana produce seres humanos. Comprobado en 1954 por el Dr. Crick y el Dr. Watson que el ADN es completamente insustituible y que ni los changos ni ningún animal tiene los cromosomas que tiene en el ser humano. Entonces, cuando vemos nosotros que en el Jardín del Edén se menciona una serpiente, es un aforismo para Satanás. Porque esa palabra Hasashash en el hebreo significa un ser resplandeciente. Entonces, sabemos que las serpientes no hablan, que las serpientes no caminan. Entonces, estamos viendo un lenguaje simbólico donde está Dios retratando, ¿verdad? Algo que sucedió con un lenguaje para que hasta los niños lo pudieran comprender. Pero detrás de todos esos simbolismos se encuentran realmente verdades encriptadas. ¿Qué es lo que quiero hacer con el libro de los ángeles caídos? Poder comenzar a descifrar todas las cosas que han parecido como misterios a través de la historia. Y que Dios, gracias al conocimiento que nos puede dar, comenzamos a tener mucho más luz para entender cosas que estaban encriptadas, que estaban en códigos en la Biblia y que ahora cobran luz a través del tiempo en que estamos viviendo. O sea, Adán y Eva no vieron, cuando Eva habló con Satanás, no lo vio en forma de una serpiente. Claro, lo vieron en una forma... Es que es importante que entendamos esto, el lenguaje hebreo. Dice en Génesis capítulo 3, la serpiente, o sea, Nahash, era astuta más que todos los animales. Y aquí estamos viendo que la palabra animal no es la palabra que se usa para las bestias, sino es la palabra shayi o neper shayi en el hebreo que significa seres vivientes. Si lo traducimos literalmente, dice así, más que todos los seres vivientes que había en el campo, el cual había dicho. Entonces nos damos cuenta que el Edén era una zona geográfica inmensa en el planeta Tierra. El huerto del Edén era otra cosa, era un huerto dentro de la zona geográfica del Edén. Entonces el huerto era un lugar limitado donde Dios puso al hombre para poder pasar la primera prueba que fracasaron como todos lo sabemos. Entonces pues Satanás, verdad, no era una serpiente, era un ser luminoso, estaba lleno de ángeles caídos en el Edén, porque así lo establece el capítulo 28 del libro de Ezequiel. Muy interesante. O sea, usted está diciendo que el... Bueno, muy interesante, doctor. Ahora, entonces, ¿de dónde cree usted que viene? Porque uno tiene vivido desde la escuela dominical, verdad, esa... La imagen de la serpiente. La imagen, verdad, esa... Dibujitos y todo. Antes de que hubiera películas, si es que hay alguna película de eso, verdad, no sé, pero uno lo ve desde la escuela dominical. ¿De dónde entonces viene esa... Esa, por qué lo... O sea, por qué será, por lo de arrastrarse o... O será que es... No sé, o sea, cuándo fue la transformación o qué fue lo que pasó. ¿Cómo cree usted? Bueno, segundo de Corintios 11, dice que Satanás puede cambiar de forma. Cuando dice, se disfraza como ángel de luz, es la palabra metamorfosis. Satanás tiene la capacidad de convertirse en un perro, de convertirse en un águila, de convertirse en un león, de aparecer como un ser humano, como una persona resplandeciente. Él puede cambiar la forma impresionante, porque esta capacidad la tienen los ángeles, como vemos ya en la Biblia, que se pueden tomar forma humana, parecerse y comer como nosotros también, comida humana. No nos explicamos, teniendo ellos un aparato digestivo completamente diferente, cómo pueden ellos participar de los alimentos que nosotros comemos. Repito, la Biblia encierra tantos misterios, tantos secretos tan profundos y tan misteriosos, que es maravilloso escudriñarlos y poder, como Hijo de Jesucristo, escudriñen las Escrituras. Hagamos pozos en las Escrituras. El petróleo no está a un metro de profundidad, está a cientos de metros de profundidad. Entonces, Dios nos está mostrando toda la capacidad y todos los poderes que ignoramos que este mundo espiritual que nos rodea puede tener, y la influencia tan terrible que pueden tener, principalmente sobre los pastores y los cristianos y los que seguimos a Jesús. Ok, pastor, acláreme una cosa. Entonces, aquí estoy yo, Dios, en el cielo, con un montón de ángeles, y no sé si está la tierra o no, no estoy claro, y de repente aparece este Lucifer que se cae o se va, y se va con un montón de ángeles. ¿Y la tierra dónde estaba? ¿Estaba allí? ¿No estaba allí? Acláreme eso, porque no entiendo ahora, usted me dice que las serpientes son seres humanos, o sea, cómo seres humanos estaban ahí. Y antes no estaban, ¿me puede aclarar un poquito la línea de tiempo de eso? Esos son los primeros ángeles caídos, negros. Estoy confundido. Yo nunca he dicho que las serpientes son seres humanos. No, no, como seres, o sea, como seres vivientes, como seres, pues, como animales. Sí, pero no hablen plural. Estamos hablando simplemente de la serpiente singular, que en ese momento, en el huerto del Edén, se apareció como una serpiente, Dios le puso como una serpiente, porque la palabra para reptil es otra palabra en el hebreo. Entonces, es importante tomar en cuenta eso. Ahora, como estábamos diciendo, hay dos líneas que se han trazado a través de la antigüedad de la tierra. Una, durante 20 o 30 años atrás, comenzaron a decir que la tierra era joven y que cualquiera que creyera que la tierra tiene millones de años, se le clasificó inclusive de hereje, que esto, verdad, es otro extremo tremendo. Sin embargo, en los últimos 10, 15 años, la mayor parte de los astrofísicos cristianos han demostrado a través del potasio argón, del carbono 14, de la radioactividad, que la tierra tiene más de 10 billones de años. Entonces, el hecho que la tierra tenga esta cantidad de años no implica que la teoría de la evolución la estemos favoreciendo, porque la tierra puede tener 100 billones de años y, sin embargo, la televolución jamás será demostrada porque es una teoría nada más. Entonces, esto nos habla, que la Biblia nos revela que en el capítulo 28 de Ezequiel, en Isaías 14, en muchos de los salmos, se habla de un mundo preadámico. ¿Qué estamos diciendo? Yo no estoy diciendo que existían hombres antes de nosotros, jamás lo he dicho tampoco, pero existían los ángeles caídos, que ahora son los principados satánicos, habitaban en este mundo y estuvieron en el huerto del Edén. Lo dice Ezequiel 28, Ezequiel capítulo 31, Isaías capítulo 14, y podemos nosotros ver en la Biblia que estos ángeles aquí fueron donde planearon el asalto al cielo, porque en el capítulo 14 de Isaías dice, Satanás subiré, tú no puedes subir si estás arriba. Entonces, él estaba situado debajo del tercer cielo, y entonces desde aquí se planeó el ataque, Dios lo rechazó y lo regresó a la tierra y se convirtió a la tierra en un estado caótico, que es lo que describe el capítulo, el versículo 2 del libro del Génesis. Entonces, esta tierra estuvo ocupada, y lo podemos comprobar, como en el libro lo estoy explicando, por las pirámides de Egipto, las de Machu Picchu en el Perú, las de Stonehenge en Inglaterra, las pirámides y la arqueología que existe en el norte de Galilea y en Israel. Por todos lados vemos vestigios. Hace unas semanas se descubrió un mundo, una ciudad al sur de España, entre África y entre España y entre Marruecos, una ciudad completamente debajo del mar. Entonces, nos damos cuenta que hubo una sabiduría, y hubo seres aquí en este mundo, que le dieron esta información a los egipcios, porque es completamente comprobado, que ningún ser humano pudo cargar piedras de 10 toneladas, ni hacer las pirámides de Egipto, ni las de Machu Picchu, que fueron en un nivel completamente elevado, ni las de Stonehenge. Algo hubo en el planeta Tierra, que no fue el hombre de Comayón, no fue el hombre neantal. Fueron ángeles que estuvieron aquí en este mundo, participando y comunicando conocimiento a los seres humanos. Uno de los argumentos que usted da con respecto a estos monumentos, dice, cuando vemos gemelos idénticos, sabemos que tienen el mismo padre o madre, y lo mismo es igual en construcción. Las similitudes que existen entre estos monumentos y pirámides, tienen que haber tenido el mismo origen y la misma mente que los diseñó. Si fueron gigantes de la antigüedad, ¿de dónde o de quiénes recibieron tales conocimientos? Entonces, solo para dejar claro, ¿usted cree que todas estas civilizaciones antiguas, o monumentos gigantes de piedra específicamente, fueron construidos por los ángeles caídos? Así es. Por ejemplo, la civilización maya. Estamos hablando de una civilización de hace 4.500 años. Pregunta, ¿quién les reveló a los mayas que pudieran ellos sin telescopio, sin calendario, sin computadoras, poder programar el año de 365 días, minutos y segundos? El famoso calendario maya. ¿Cómo pudieron ellos, aun cuando Galileo Galilei, hasta el siglo XV y XVI descubre el telescopio, comenzamos a entender el universo? ¿Quién les dio a los mayas este conocimiento para que todas las pirámides que hicieron en el sur de México y en parte de Guatemala pudieran estar alineadas a todos los símbolos y a todos los planetas y las estrellas de la constelación del Orión? Entonces, todo este conocimiento nos sacude. Y por eso Discovery Channel y National Geographic están de cabeza inventando que fueron extraterrestres. Y claro que lo fueron, pero no fueron marcianos, ni venusianos, ni jupiterianos, sino que fueron ángeles caídos que la Biblia nos describe que estuvieron en este planeta y que siguen teniendo influencia en muchas cosas que la ciencia no puede comprender porque no puede penetrar en el mundo espiritual. O sea, estos ángeles caídos tienen más inteligencia que la inteligencia humana. Claro. Dice la Biblia, verdad que los ángeles tienen mucho más sabiduría, más poder que nosotros, sin embargo, ellos están observando, nos dice 1 Pedro capítulo 1, porque no conocen la gracia de Dios. Entonces, y nosotros después de la muerte vamos a superar a los ángeles porque le dicen Hebreos 2 que los ángeles van a estar bajo el control y la supervisión de nosotros, los seres humanos, cuando nosotros muramos. Hola, quería contarte algo. ¿Sabías que puedes ver este y otros videos en nuestro canal de YouTube? Solamente suscríbete y activa la campanita para que así las notificaciones te lleguen cada vez que subamos un contenido que sabemos será de mucha bendición para tu vida.